Música Cada vez que te vi esto llegar Al ver que no te ibas a cantar Decidí para ti que nunca más Más, tu alma me discutió por mí Que se te hacha me ruego con decir Lo que siento cuando tu te das En tu mano está mi corazón Lo que es que eres mi palpación Y basta de frente a mi amor Y creo que bastante esa parte Acaba esta locura de una vez No vuelva nunca más de aquí No vuelva nunca más de aquí Llorando en el cilindro de este amor Te veraré aquí Llorando nuevamente este amor Ahora tengo que aprender Lo que vivir Ahora si no estás Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchar Pero nunca te quedaste aquí Y desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelva nunca más a mí No vuelva nunca más a mí Estba aquí Y nos contar en el cielo Y te der resta ¡Suscríbete al canal!